Desde hace décadas, los cárteles y narcotraficantes han sido una de las principales preocupaciones de la sociedad y los gobiernos en todo el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando estas organizaciones utilizan las redes sociales y los medios digitales para promocionarse? Dime, ¿alguna vez te has preguntado cómo estas peligrosas alianzas cobran renombre? Es curioso cómo las asociaciones criminales pueden ser titulares en los noticieros. El secreto a voces de estas alianzas está en cómo se dan a conocer aquellas hazañas que los llevan a establecer su presencia en el mercado del narcotráfico en este oscuro y jerárquico submundo donde las organizaciones criminales compiten por el poder, el control territorial y el dinero. Las reglas son establecidas por aquel que inspire más miedo y respeto sin la necesidad de hacer acto de presencia. Una vez sabido esto, conoceremos cómo los chapitos copiaron la estrategia del temible cartel CJNG para darse a conocer en el bajo mundo. Comencemos. Recientemente, Damaso López Serrano, también conocido como el Minilic y quien fuera uno de los líderes del cártel de Sinaloa, acusó a los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, conocido como los chapitos, de plagiar las estrategias de otros cárteles como el cártel Jalisco Nueva Generación para darse a conocer en territorio mexicano. Según el comunicado de seis cuartillas que fue difundido por el medio Borderland Beat, supuestamente firmado por el hijo de López, quien es actualmente un importante exsocio del renombrado Chapo, el comunicado se responde, contradice y desmiente la carta que los chapitos enviaron a principios de mayo al equipo de producción del noticiero de Azucena Uresti. Explica que una de las estrategias que los descendientes del Chapo habrían replicado descaradamente es el uso de las redes sociales para darse a conocer y promocionar sus actividades delictivas, asegurando que estos publican fotos y videos en redes sociales para presumir de sus riquezas y llamativas distracciones, como es común en algunas personas con un alto poder adquisitivo, permitiéndose ganar seguidores y notoriedad en el mundo del crimen organizado. Estos recién llegados al círculo del delito también son señalados por utilizar perfiles falsos en redes sociales para promocionar sus conductas sin exponer su verdadera identidad. Según la declaración, esta táctica utilizada por el CJNG y otros cárteles para evitar ser identificados por las autoridades. Para comprender mejor la gravedad del asunto, es bastante importante conocer un poco acerca de la rivalidad entre los cárteles. Los Chapitos y el CJNG, quienes han protagonizado una sangrienta lucha por el control del territorio, el tráfico de drogas y otros negocios ilegales. En los últimos años se ha intensificado la violencia en varias regiones de México, especialmente en el norte y el oeste del país, donde ambas organizaciones tienen una fuerte presencia. Además, se sabe que ambos grupos han formado alianzas con otros cárteles y criminales para combatir a sus enemigos comunes o expandir su control en ciertas áreas. La rivalidad entre los Chapitos y el CJNG ha llevado a una escala de violencia que ha afectado a la población civil y a las fuerzas de seguridad, siendo responsable de una gran cantidad de asesinatos, secuestros y extorsiones. Ambas organizaciones han demostrado ser extremadamente violentas y están dispuestas a hacer cualquier cosa para mantener su control sobre el territorio y los negocios ilegales. Por lo tanto, no se debe tomar a la ligera ningún conflicto entre ellos. Volviendo al tema, la Carta de los Hijos de Guzmán tenía como objetivo presentar su versión de los hechos en relación a las acusaciones que la Administración para el Control de Drogas había presentado en su contra en abril. Sin embargo, el comunicado, sucesor de López, parece buscar desacreditar la versión presentada. Según los Chapitos, habrían faltado a la verdad en su carta al equipo de producción del noticiero, llevándose la contraria a sí mismos en varios aspectos, aunque básicamente el comunicado cuestiona la veracidad de la versión presentada. Es importante tener en cuenta que las afirmaciones de El Minilic no pueden ser verificadas, pero sí tomadas con precaución, ya que él mismo es un miembro activo del Cártel de Sinaloa y podría tener motivaciones ocultas para hacer tales declaraciones. Además, es posible que algunas de sus afirmaciones sean exageradas o falsas, ya que es común en el mundo del crimen organizado la desinformación y la manipulación de la opinión pública. En cuanto a las estrategias utilizadas por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, han sido y siguen siendo objeto de atención mediática y percibidos como una amenaza por otros grupos criminales en México. En cualquier caso, cabe destacar que el uso de las redes sociales por parte de los miembros del crimen organizado ha sido el ojo del huracán por parte de las autoridades, ya que pueden ser una herramienta para identificar y rastrear a estos individuos. Pero lo realmente sorprendente de este particular caso es el hecho de contar con un canal en la plataforma de YouTube dedicado a compartir su vistoso contenido que ha cobrado presencia en más de la mitad de la República Mexicana. Una auténtica locura, el nivel de Basile en cada estrategia. Recuerden que yo los conozco perfectamente y cuando hablan de redes sociales, nadie mejor que ustedes para eso. Ya que son adictos a las redes, ustedes, Iván y Alfredo recuerdan que no se despegan del iPad cuando asistían a las reuniones. No ponían ni atención a causa de estar sumergidos en las redes sociales. Afirma en la tercera cuartilla el polémico escrito. Archibaldo Guzmán Salazar habría adoptado esta táctica debido a su descontento con la popularidad del CNG frente al cártel de Sinaloa, la organización liderada por su padre. De esta manera, el cártel de Sinaloa habría buscado aumentar su presencia en línea para mantenerse relevante en un entorno cada vez más competitivo y cambiante. Pero cabe destacar que la autenticidad del texto y la veracidad de sus afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente. El ápice de ofensa en cada cuartilla es simple, pero directo en cada párrafo. Después, copiaste la forma en que el CNG se daba publicidad, con videos, y mandaron a crear páginas para hacer famoso el nombre La Chapiza, porque no te gustaba que mencionaran a Jalisco más que a Sinaloa, acusa gravemente el comunicado firmado por López Serrano. A estas alturas, mencionar que el cártel Nueva Generación desde hace un buen rato presume de un impacto mediático que no ha pasado desapercibido es importante a nivel contextual, y es que la organización ha sido capaz de generar una gran cantidad de atención en medios gracias a la polémica estrategia, evidenciando que este objeto disputa sí es bastante efectivo en cuestión. Dando paso a la difusión de este tipo de contenido y siendo capaz de ofrecer el reconocimiento deseado por los cárteles, también ha generado una genuina preocupación entre las autoridades y la sociedad en general, debido a su potencial para glorificar la violencia y fomentar la actividad delictiva. Este tipo de promoción ha sido tan efectiva que uno de sus principales líderes ha sido apodado como YouTuber, debido a su papel en la producción y difusión de alimento mediático. Dado a su controversial presencia en redes, este, en conjunto de su agrupación, ha sido capaz de capturar la atención de más de la mitad de los 32 estados de la República Mexicana, consolidándose como uno de los grupos delictivos más influyentes del país. Una red extensiva de puro morbo y gancho de parte de un mundo tan bajo y peligroso. Lo inquietante del embellecimiento de actos contraproducentes, sin duda alguna, debería ser detenido. En un operativo llevado a cabo en el año 2022, situado en el municipio de Ixtlahuacán del Río, las fuerzas de seguridad detuvieron a Ricardo Ruiz Velasco, también conocido como el doble R o el Tripa, un importante lugarteniente del temido cartel Nueva Generación. ¿La razón de su captura? Se cree que este peligroso delincuente habría sido el cerebro detrás de la producción y distribución de los videos que ha convertido al CNG en una de las organizaciones criminales más influyentes en México. Según el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, el doble R habría sido el encargado de crear y difundir los videos del CNG en 2020, los cuales han sido ampliamente compartidos en línea gracias a sus explícitas demostraciones y violenta forma de proceder. En un video que ha estado circulando en las redes sociales, se puede ver a un grupo de individuos que presumen ser sicarios, portando equipo táctico y armamento de alta potencia mientras se desplazan en vehículos blindados. Aunque no se ha identificado oficialmente quiénes son estos individuos, su presencia y fuerza son impactantes, además de potencialmente preocupantes. Su actividad ilegal ha tenido un impacto devastador en la seguridad y bienestar de la población mexicana, inquietando familias y localidades. El uso de vehículos blindados y armas de alta potencia es solo uno de los muchos indicadores de la creciente sofisticación y peligro de estos grupos. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para combatir la actividad delictiva de estos grupos, la capacidad para moverse y operar en el país sigue siendo una gran preocupación. ¿Qué medidas podrían tomarse para frenar la amenaza que representan estos grupos? Son preguntas frecuentes en estos hilos de accionamiento criminal. El cómo cesar este despliegue de terror e inseguridad urbana en un caos con tinte de juego estratégico es simplemente una necesidad para la tranquilidad y el bienestar. Lo revelador de los hechos ocurridos hace aproximadamente tres años. La estrategia de publicidad en línea del CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, sigue siendo un tema de gran interés. La organización que ha utilizado plataformas digitales para anunciar su presencia en distintas entidades de la República Mexicana y ha compartido videos que muestran interrogatorios e integrantes de grupos rivales que han sido capturados. La inflexible presencia de estos entes en México se mantiene insistente y el cómo frenar la expansión de esta perjudicial y creciente organización a día de hoy sigue siendo una pesada interrogante y la respuesta es la pieza faltante a la tranquilidad del pueblo. Tras conocer todo esto, hemos evidenciado el complejo hilo de pensamiento de estas organizaciones que vacilan al sistema autoritario de regiones, burlando agentes y transformando sus identidades a su favor, adoptando estrategias y trazando rutas a través de las debilidades percibidas en nuestra sociedad. El punto débil de la muchedumbre que siempre será el morbo y la explotación consciente. En este punto, solo me queda preguntarles, ¿cómo crees que acabe esta escandalosa situación? ¿Sabías de esta rivalidad mediática de los cárteles? ¿Y qué opinas sobre las acciones que están tomando las autoridades mexicanas en vista de este suceso? Déjamelo saber en la caja de comentarios, y si te gusta mantenerte informado, no olvides de darle me gusta y acercarte a la campanita de notificaciones para enterarte de los hechos más recientes e impactantes de este tipo de acontecimientos. Joaquín El Chapo Guzmán tuvo muchos hijos, pero solo un selecto grupo de ellos, a quienes se les conoce como Los Chapitos, se encuentran en el centro de la actual pugna interna por el control de las operaciones del cártel de Sinaloa. El último miembro que queda de la vieja guardia es Ismael El Mayo Zambada, de 72 años. Ovidio, Iván y Jesús Alfredo se involucraron en las operaciones criminales del cártel de Sinaloa desde que eran adolescentes, con el fin que aprendieran cómo funcionaba la organización. En octubre de 2019, las fuerzas de seguridad mexicanas ejecutaron una operación para capturar a Ovidio en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, pero resultó mal planeada. Poco después de que se corriera la voz sobre la detención de Ovidio, los miembros del cártel respondieron con toda su fuerza, llenando la ciudad con un ejército que paralizó a los ciudadanos y lanzó una ofensiva total para demandar su liberación. El presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente ordenó que se detuviera el operativo y se liberara al presunto criminal. Según el Departamento del Tesoro Estadounidense, Ovidio era un lugar teniente clave en las filas del cártel de Sinaloa. Iván y Jesús, por su parte, se cree que también son operadores importantes de la organización. En 2016, ambos y otras 18 personas celebraban aparentemente el cumpleaños de Jesús cuando un comando entró al establecimiento, separó a las mujeres y se llevó a seis hombres, entre ellos los dos chapitos. Gracias por ver el video. Además, el grupo ha buscado otros mercados diferentes al estadounidense y ha comenzado a capitalizar los lucrativos mercados en Australia. Los principales territorios... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los dos carteles libran batallas feroces para controlar rutas de narcotráfico estratégicas, puntos de distribución clave y plazas importantes en todo México. ¿Qué estrategias utilizan para asegurar su dominio? ¿Cómo afecta esta lucha a las comunidades locales? Exploraremos los métodos violentos y siniestros empleados por ambos bandos para afianzar su control. La confrontación entre el CJNG y los chapitos está marcada por una violencia despiadada en su lucha por el poder. Ambos carteles no dudan en utilizar métodos brutales, secuestros, ejecuciones, decapitaciones y actos de terror para infundir miedo en sus enemigos y en la sociedad en general. Pero, ¿cómo es posible que los chapitos supieran exactamente la ubicación de una de las tantas casas del mencho y quiénes eran sus familiares? La lealtad dentro de los carteles suele ser frágil y la paranoia es moneda corriente. Los chapitos, conscientes de los riesgos inherentes a tener un funcionario público en su nómina, mantenían una vigilancia constante sobre él, temiendo que en algún momento pudiera volverse en su contra. Esta situación de traición y corrupción crea una atmósfera de tensión y desconfianza, tanto dentro del cartel como en las instituciones encargadas de luchar contra el crimen organizado. Las consecuencias de esta colaboración ilegal están por rebelarse y amenazan con desestabilizar aún más el ya convulsivo panorama del narcotráfico en México. ¿Cómo reaccionó el mencho frente a esta situación? La reacción del mencho ante el destrozo de los ventanales de su casa y la presunta amenaza por parte de los chapitos fue una mezcla de ira, preocupación y determinación. Como líder de una de las organizaciones criminales más poderosas de México, sabía que su posición estaba en juego y que debía responder con contundencia. Inicialmente, el mencho se vio impactado por el atrevimiento de los chapitos al atacar su hogar. La violencia directa contra su familia y la penetración en su territorio sagrado despertaron una furia indescriptible en su interior. Era consciente de que esta acción no era solo un acto de intimidación, sino un desafío directo a su autoridad y a su legado. Sin embargo, el mencho también entendía que debía actuar con cautela y no dejar que la ira nublara su juicio. Analizó cuidadosamente las implicaciones de esta confrontación y las posibles consecuencias. Sabía que los chapitos no eran enemigos comunes y que su respuesta requería una estrategia cuidadosamente diseñada. En lugar de dejarse llevar por los impulsos violentos, el mencho decidió utilizar este episodio como una oportunidad para consolidar su poder y enviar un mensaje claro a sus enemigos. Convocó una reunión con sus colaboradores más cercanos y expertos en seguridad y juntos trazaron un plan para contrarrestar las amenazas de los chapitos. El mencho reforzó la seguridad de su residencia y las medidas de protección para su familia, mostrando a sus rivales que no se dejaría intimidar tan fácilmente. Además, aprovechó este incidente para reevaluar su red de informantes y detectar posibles infiltraciones. No estaba dispuesto a permitir que los enemigos se infiltraran en sus filas ni que obtuvieran más ventajas sobre él. Internamente, el mencho también tomó medidas drásticas para garantizar la lealtad y la disciplina dentro de su organización. Las sospechas aumentaron y las consecuencias para aquellos considerados traidores o colaboradores de los chapitos fueron severas. La paranoia y la desconfianza se instalaron en el círculo íntimo del mencho y nadie se sentía a salvo de las consecuencias de cualquier sospecha de deslealtad. El mencho y los chapitos, líderes de dos cárteles poderosos y mortales, decidan poner fin a la violencia y buscar una solución negociada para evitar una guerra total. Después de una serie de encuentros secretos y negociaciones intensas, ambas partes llegan a un acuerdo que permitirá la liberación de dos hermanos de los chapitos, quienes habían sido secuestrados por el mencho. El acuerdo alcanzado establece que los territorios de ambos cárteles permanecerán intactos. Evitando así un conflicto que podría haber desencadenado una auténtica masacre. Que mantener su palabra y preservar la paz es esencial para salvaguardar sus intereses a largo plazo. Si bien el acuerdo logra mantener una aparente paz entre el mencho y los chapitos, es importante destacar. El cártel de Sinaloa, liderado por el Chapo Guzmán o el CJNG, liderado por el Mencho, son dos de los grupos criminales más poderosos y notorios de México. En el oscuro y peligroso mundo del narcotráfico, la figura de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, se ha convertido en uno de los criminales más temidos y buscados en México. Como líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, su influencia se extiende por todo el país, sembrando terror y violencia a su paso. La historia del cártel de Sinaloa y su líder más icónico, Joaquín el Chapo Guzmán, ha dejado una huella imborrable en el mundo del narcotráfico y la criminalidad. Conocido por su astucia y brutalidad, el Chapo se convirtió en una figura emblemática en el crimen organizado en Latinoamérica. Durante años, el cártel de Sinaloa ha sido reconocido como uno de los grupos criminales más poderosos y peligrosos de México. Su influencia se ha extendido por todo el país y más allá de sus fronteras, alcanzando incluso otros continentes. Esta organización ha demostrado una notable capacidad para adaptarse y evolucionar, diversificando sus operaciones y utilizando diversos métodos de transporte y distribución de drogas. La magnitud de las actividades del cártel de Sinaloa es verdaderamente impactante. Se estima que ha sido responsable de la importación y distribución de grandes cantidades de drogas, incluyendo cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana. Su infraestructura para el tráfico de drogas es impresionante, empleando desde túneles subterráneos sofisticados hasta aviones y embarcaciones marítimas para transportar su mercancía ilícita. Sin embargo, el alcance del cártel de Sinaloa no se limita solo al tráfico de drogas. Esta organización también se ha involucrado en corrupción a gran escala, sobornando a funcionarios de alto nivel y agentes de seguridad para asegurar la protección y la continuidad de sus operaciones. Esta corrupción sistémica ha debilitado las instituciones y ha creado un entorno propicio para el crecimiento y la impunidad del crimen organizado. La violencia asociada al cártel de Sinaloa es inquietante. A lo largo de su historia ha llevado a cabo numerosos asesinatos, secuestros y actos de violencia extrema contra grupos rivales y civiles inocentes. Estos actos de brutalidad son una muestra del poderío y la falta de escrúpulos con los que operan, buscando imponer su dominio y eliminar cualquier obstáculo en su camino. La existencia y el impacto del cártel de Sinaloa y otros grupos criminales similares plantean serios desafíos a las autoridades y a la sociedad en su conjunto. La lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada requiere una combinación de estrategias que incluyan no solo el combate directo, sino también la prevención, la educación y el fortalecimiento de las instituciones. A pesar del temor y la reputación feroz de Joaquín el Chapo Guzmán, hubo individuos valientes y osados que se atrevieron a desafiar su dominio en el mundo del narcotráfico. Estos actos de desafío reflejan la sed de poder y la ambición desenfrenada que a menudo caracterizan el entorno del crimen organizado. En un mundo marcado por la violencia y la impunidad, algunos individuos se aventuraron a buscar su propio lugar en el negocio del narcotráfico. Motivados por el deseo de obtener una parte del poder y la riqueza que el Chapo ostentaba en ese momento, decidieron enfrentarlo directamente, desafiando su autoridad y control. Estos desafiantes buscaron debilitar la estructura del cártel de Sinaloa y, en última instancia, tomar el control de su territorio y operaciones, fueron arriesgadas y peligrosas jugadas, ya que enfrentarse a un líder tan influyente y despiadado como el Chapo podía llevar a consecuencias graves, incluso a la pérdida de vidas. Aunque algunos desafiantes lograron alcanzar cierto éxito temporal al socavar el control del Chapo, en su última instancia, la máquina de poder del cártel de Sinaloa demostró ser difícil de vencer. El Chapo y su organización eran conocidos por su astucia y capacidad para mantenerse en la cima a través de la violencia y la corrupción. Como vemos, el crimen organizado en Latinoamérica es un problema grave y complejo que afecta a varios países de la región. Este incluye diversas actividades ilícitas como el narcotráfico, extorsiones y secuestros, tráfico de armas, el lavado de dinero, la violencia y la corrupción, tráfico de personas y ciberdelincuencia, entre otras. Podríamos decir que un experto en todas estas artes era el Chapo Guzmán, quien durante años dominó el narcotráfico en México con mano dura y disciplinaba a justiciar a sus enemigos. Los hijos del Chapo Guzmán también se hicieron conocidos en el mundo del crimen organizado. Iván Archibaldo Guzmán Salazar ha estado relacionado con actividades vinculadas al narcotráfico y ha sido mencionado en acusaciones y expedientes judiciales. No obstante, aún no se ha confirmado su grado de participación y liderazgo en alguna organización en particular. Por su parte, Jesús Alfredo Guzmán Salazar ha sido mencionado en informes y noticias relacionadas con el narcotráfico, al igual que su hermano Iván Archibaldo. No se han revelado detalles concretos sobre su papel o afiliación a algún grupo criminal. Una de sus pocas debilidades siempre fue su familia. Y este punto no pasaría desapercibido para el rival del Chapo, conocido como el Mencho. Este hecho aconteció hace algunos años, pero la verdad que casi origina una guerra sin tregua en el país. Los hechos de esta historia sucedieron durante agosto de 2016 en Puerto Vallarta. En ese momento había una guerra entre carteles que se disputaba en el dominio de una amplia zona de influencia para la realización de actividades ilícitas. Los chapitos eran los hijos del Chapo, y en ese momento, más precisamente el 14 de agosto, se encontraban celebrando el cumpleaños número 33 de Iván Archibaldo Guzmán. Todo parecía desarrollarse según lo planificado, ya que su influencia y negocios crecían día a día, por lo que decidieron invitar a amigos, familiares y aliados del cártel de Sinaloa para pasar un momento único. Los invitados habían viajado importantes distancias para compartir un momento único junto a Iván y su familia. Se sabe que vinieron a la fiesta desde Nayarit, Sinaloa y Jalisco. Lo que nunca se imaginaron es lo que vivían ese día, ya que muy pocos se atrevieron a desafiar a Guzmán, y vivieron para contarlo. Las cámaras de seguridad del restaurante La Leche lograron capturar las escenas que te mostraremos a continuación. Ese día los invitados cayeron en diferentes momentos de la noche, hasta que llegaron a la cantidad de más de 20 personas en total. El cuerpo de seguridad, que tenía como objetivo el orden y el cuidado de las personas del evento, eran bastante pocos. Poco a poco, la fiesta se convertiría en una gran celebración, y el momento de mayor éxtasis parecía haberse alcanzado durante varias horas. Hasta que entre las 9 y las 10 de la noche, llegaron invitados que no portaban identificaciones. Siete hombres, que vulneraron la seguridad del evento, vulneraron a los guardias e irrumpieron inesperadamente en el evento. Este grupo había llegado en una Chevy Suburban blanca y portaban armas de corto y largo alcance. Luego de reducir a los escoltas de la fiesta, cerraron todos los puntos de escape. Acorralaron a los invitados. Estos no poseían armas y no opusieron resistencia, por lo que procedieron a separarlos por sexo. Pero, ¿quién podría ser capaz de semejante atrevimiento? Este sería un disidente y antiguo aliado de Guzmán, el señor Nemesio, o mejor conocido como el señor de los gallos, un personaje con el que el Chapo ya mantenía una guerra por el poder desde hacía algún tiempo. Y es que el excesivo poder del cártel de Sinaloa llevó a subestimar a sus oponentes, por lo que nunca se imaginaron un golpe de esta naturaleza, y sobre todo con los chapitos. Pero estaban advertidos, si algo le sucedía a los hijos del Chapo Guzmán, México se bañaría en sangre. Era una guerra sin fin y sin compasión, donde pagarían justos por pecadores, y en especial se garantizaba el sufrimiento del señor de los gallos y de su familia. Al igual que la de miles de inocentes a lo largo del territorio mexicano, el Chapo aplicaría la ley del talio, ojo por ojo y diente por diente. El Chapo Guzmán fue muy claro. Si algo le sucedía a los chapitos, se desataría. Una guerra sin precedentes. Afortunadamente, estas amenazas fueron tomadas en serio por Nemesio, por lo que se buscó el diálogo para llegar a un acuerdo pacífico. Los días transcurrieron y la violencia tomó un nuevo camino. Cuando la gente de Guzmán tomó de rehén al hijo del señor de los gallos, si algo le sucedía a los chapitos, su hijo la pasaría muy mal. Al poco tiempo, la violencia cesó temporalmente, ya que se llegó a un acuerdo. Los hijos de Guzmán fueron liberados y estaban ilesos. Por su parte, el hijo del señor de los gallos también fue liberado. Se cree que la negociación tendría por objetivo la liberación de las rutas para el narcotráfico, por lo que fue uno de los puntos que el Mencho negoció con el Chapo. Incluso en esta negociación, se cree que tuvo parte el gobierno de México, por lo que podemos decir que el conflicto escaló a niveles increíblemente insospechados y también peligrosos. Con el tiempo, los hijos del Chapo, que habían sido secuestrados por Nemesio, pasaron a formar parte de la lista de los más buscados de México. Sin dudas, habían seguido de cerca los pasos de su legendario padre. Sin dudas, los carteles han bañado de sangre crímenes tanto a México como al resto de países de América Latina. Pero hay cosas que no cambian desde la antigüedad. La venganza, la vendetta o el ojo por ojo es una constante que acompaña desde siempre la historia de la humanidad como una manera de hacer justicia por mano propia y en los términos de justicia de cada uno. Hoy recorrimos un capítulo más de la historia de posiblemente uno de los personajes más emblemáticos y violentos en la historia de México, el Chapo Guzmán. Durante sus años de apogeo, este personaje supo gobernar con mano dura y atenta y reprender ejemplarmente a quienes se atrevieron a desafiarlo. La historia del Chapo Guzmán es única en cuanto a poder y la influencia de crimen organizado en México y el impacto que han tenido en la sociedad y la política del país. Su figura ha sido objeto de gran atención mediática y su historia ha sido retratada en libros, películas y series de televisión. Existen tantas historias que faltan por ser descubiertas de este y otros capítulos del mundo del narcotráfico que te estaremos contando todo en los próximos videos. Entonces, no te pierdas este increíble contenido. Suscríbete y únete a nuestra comunidad hoy mismo. Sin más, nos despedimos. Hasta el próximo video. Gracias por acompañarnos.